Así es aquí sobre el cruce de lo que es la calle Morelos y Terán, donde una camioneta de la marca Ford de color negra no respeta señalamiento de alto, y así mismo no se ha derecho de vía y choca con un vehículo de los ecotaxis premier. Por la parte responsable el señor Rolando Flores y por la parte afectada es el señor Fidel Velázquez Alegría. Daños a lo que son los vehículos y daños a propiedad privada de un poste de concreto de comisión de luz. Por el riesgo de los cables de alta tensión. No, no hay lesionados por el momento. Se va consignada a lo que es el Ministerio Público de Asuntos Viales y es para ya retirar los vehículos del crucero.